Hace unos días cambiaron las reglas en el modelo de crédito del Infonavit Credit Terreno. Hoy te voy a decir cuál es la forma correcta para que lo solicites y cuáles son los requisitos y los nuevos cambios que se realizaron a este modelo de crédito. Recuerda que este crédito no aplica para segundos créditos y solamente lo puedes solicitar de forma individual. Los requisitos son los siguientes. El terreno debe de ser exclusivamente para uso de suelo habitacional o bien si incluye el mixto también se debe de incluir el habitacional. Es indispensable contar con la constancia de alineamiento y número oficial, así como el documento oficial con el uso de suelo. El terreno debe de estar ubicado en una zona urbanizada que cuente con centros de salud, de educación y servicios de trabajo. También es muy importante que el terreno cuente con todos los servicios de drenaje, de agua potable, de energía eléctrica, de alumbrado y de telecomunicaciones. Con la reforma y los cambios a este modelo de crédito se puede contar con los servicios, es decir, con la conexión efectiva a pie de lote y con esto será más que suficiente. El terreno se debe de encontrar al corriente en los pagos del impuesto previal. Es indispensable contar con el título de propiedad y bien si esta propiedad está grabada contar con la carta saldo para el pago de la deuda de esta propiedad. Recuerda que el inmueble debes de elegir que esté fuera de zonas de riesgo. Si te encuentras dentro de un desarrollo o fraccionamiento, recuerda que debe de tener acceso pavimentado, banquetas y camellones. Recuerda tomar en cuenta la superficie mínima de terreno que se establece en cada una de las localidades. Este último punto es muy importante porque cada una de las localidades tiene diferentes mínimos de terreno. Es decir, tienes que verificar que el terreno que vas a comprar, obviamente, esté dentro de los parámetros que establece el Infonavit. Y por otro lado, te puedes apoyar en la página decide y construye desarrollo territorial. Te voy a dejar el link para que la visites y puedas ver que el terreno que estás pensando comprar, pues sea un terreno que acepte el Infonavit para otorgarte tu crédito. Nos vemos en el siguiente video.